Está claro que fue un accidente pero fue un accidente que también tuvo culpa Rayados en parte porque no intentó más porque se quedó un poco con las sensaciones del torneo pasado de pensar que ya habían clasificado antes de tiempo darse como ganadores faltando muchísimo muchísimo tiempo más de un tiempo y medio donde Rayados ya creía que había avanzado y el San Luis en ningún momento se dio por vencido en ningún momento bajó los brazos y un error de la defensa de Rayados fue suficiente para que el San Luis no desaprovechara esta oportunidad de oro que les llegó y por poco y les matan hasta el segundo gol así que Rayados sí fue eliminado por el San Luis pero en gran parte fue eliminado por ellos mismos por la soberbia que tuvieron, por el exceso de confianza y por creer que ya habían avanzado sin terminar el partido San Luis realmente jugó mejor que Rayados tres tiempos de cuatro por lo que suerte entre comillas porque también está respaldado por un buen trabajo del equipo potosino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!